¡Hola! Yo te conozco ¿De dónde? Mentira No sé, yo te conozco ¿Qué tal? ¡Factorearos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Ya hace frío, ¿eh? Bueno, chicos, hoy vamos a hacer otro video de Chasulet Bueno, chicos, hoy vamos a hacer otro video de chasulet ¿Cómo faría? Me ligue a la mamá de mi mejor amigo ¿A la mamá? ¡La mamá! Sí No te creo Suena a hentai barato Ahora puedes elegir ¿Qué quieres saber de mí? ¿Un chavo con un sombrerito? ¿Listos para la acción? ¿Qué acción? ¿Me gustaría aparecer en un video? ¿Qué? ¿No por? ¡Ah! ¡Español! ¿Hablas español, hermana? ¿Cuál hago con esto en Nevada? No sabes hablar español ¡Me da igual! ¡Eh! ¡No salen sacando chichis! ¡No sean cochinas! ¡No! ¡No! ¡No hagan eso! ¿Hola? ¿Logrando un TikTok? ¿What? Eh, mi hermano Es tu hermano Ah, te iba a pedir que lo besaras No quiero llegar al incesto Si quieres me pego ¡Hola! ¡Stop! ¡I know you! Ajá ¡No, no, 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 no! ¡Yo estoy en la arena de Capirio! ¡Eh! ¡Stop! ¿De dónde eres? México ¡Ah, güey! ¡Vos sí eres güey! ¡No más! ¡Ayer vi un video tuyo! ¿De qué tratar el video? ¡No me acuerdo! ¡Ve un verguero de video! Yo empecé bien los cantantes de antes y ahora y terminé viendo cartas Pokémon o... ¿Cartas Pokémon? Acabo de ver un video tuyo ayer, no sé de qué What? Estoy en mi trabajo ¡Qué pedo! A ver, hazme un helado A ver, échate un baile de Fortnite ¡Échate un baile de Fortnite! ¡Es el güey de violín! Una vez competí contigo con la guitarra, ¿te acuerdas? Te gané ¿Cómo andas? Creo que es en este ¡Gané! ¡Thanks, bro! ¡Oh, Dios mío! ¡Llevo aquí, hermano! Hola, amiga, ¿hablas español? Por lo menos, ¿eres real? ¿Qué tal si te echas una pirueta? Solo una Yo puedo hacer varias ¿Vas a hacer una pirueta? Sí, no hubiera estado chido que te cayera ¡Oh, se lastimó! ¿Quieres que me caiga? ¡No, no, no! ¡Es broma, es broma! ¡Túre, vera! ¡Túre, tú! ¡Túre, tú! ¡Túre, tú! ¡Túre, tú! ¡Túre, tú! ¡Túre, tú! Acabo de ver un video tuyo y de hecho me metí aquí porque vine el video ¡No! ¡Deberías cobrarle Chas Roulette! ¡Meto mucha gente aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero me gusta grabar un espequetito ¿Eh? ¡Eh, me trabé! ¡Auxilio! ¡Auxilio, me trabé! ¡Auxilio! ¿Qué es lo más cabrón que han hecho entre ustedes? Hubo un día que él no estuvo en todo el día y pues yo no comí no desayuné, no comí, no cené y anteriormente no había cenado Entonces, ahí llegó bien honta mi mujer bien cachondo a querer simplemente acudear acá y yo le dije explote acá y me desmayé ¡No mames! Pero dejó de hacer ruidos y dije, bueno, a esperar Puedes volar así como... saltas ¡Ay, es que me escuché el eco! ¡Es tan incómodo! Yo creo que te escuchas a ti mismo ¡Sí, por eso! ¡Sí, por eso! ¡Eso es un eco! Joder, pues, escucha una cosa para los seguidores que tienen que te hayan dado una placa comprate unos audífonos mejor nos ponemos en el altavoz ¡Sí! ¡Sí, eres tú! ¡Sí, eres tú! ¡Sí, eres tú! Una teta ¡Claro! ¿Algún talento que tengas? ¡Maltratar a mi novio! ¡Maltratar a mi novio! ¡Casi que se ve! ¡Tu internet es fatal, eh! ¡Unas pruebas! ¡Prubas gratis! ¡Claro que sí! ¿Me das una? ¡Wow! ¡No, mira! ¡Abre la boca! Ve, vamos a ver a este chico que es streamer Yo te dono yo te voy a donar bits Ya, dóname bits A ver ¿Cuántos quieres, bro? Quiero, quiero mil bits ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No sé! ¡Tú ya sabrás! ¿Cómo que yo ya sabré, cabrón? Mira esas luces de... Mira esos monos pareces otaku hueles a otaku, ¿no? No, no huelo otaku si me baño Pues... no me acosté pero mi primo es un norteño y me quiere culiar Típico En efecto Hola, querido ¿Te gusta mi obra de arte? No la puedo ver Oh... Son unos... senos Así es Mira Usted tiene una placa de YouTube muy bonita ¿Por qué lo primero que miran es mi placa de YouTube? ¿Por qué no me miran a los ojos y me dicen ¿Cómo estás? Claro te podría pintar una placa de YouTube Miguel Miguel ¿Te amas? ¿Te amas? Eso es genial ¿Te amas? ¿Te amas? No ¿Qué? Hablo español No mames ¿Por qué no hablas en español todo el tiempo? ¿Qué? ¿Qué pedo? Tres veces... Tres veces seguidas Yo lo estoy agarrando, ¿eh? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Tres veces que he entrado a Charrué Siempre estás diseñado Tengo una tía que me cae muy mal Esta me robaba muchas cosas Se fue de la casa durante un tiempo y en ese tiempo yo le vendí sus cosas Y me dio chance de... No, yo no me rindo, bro ¿Qué onda? Me quitaste, cabrón Un video tuyo ¿Cuándo, cabrón? Anoche ¿Anoche? Sí Te tengo en X videos, seguro No, esos no Que estoy enamorada de mejor amigo ¿Quién es tu mejor amiga ella? No, yo soy la prima O sea, ¿eres lesbiana? Vi Está saliendo del closet aquí Sí No, 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 lo único que tienes que hacer es mostrar un talento o contarme un secreto La cara de ojete es un talento Oye, estoy haciendo un video para YouTube ¿Te gustaría aparecer? Uy, se trabó Les recomiendo contratar un muy buen internet, chavos Podría poner esta foto como imagen de... Si aparece un fantasma en mi cuarto A ver, primero tú tienes que contarme un secreto No, ¿por qué yo? Si yo soy el del video Cuando tú grabes un video yo te digo un secreto Una vez estaba tomada Estaba con dos amigas Y estábamos como en un mirador Ya nos hacíamos bebé Y entonces ya no nos aguantábamos más Ya bueno, y de ahí sacamos por ahí nuestro... Nuestro... O sea... Hicimos pipí al piso de abajo ¿Sacaron su qué? ¿Tienes pito tú o qué? ¿Cómo le hicisteis para apuntar? ¿Tienes pito? Te voy a dibujar aquí Oh, wow ¡En un minuto! Bueno Sí No mentiras, no sé dibujar pero te hice así ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Qué soy idéntico! Mira, mira, no dibujemos con acuarela ¿Sabes al ratón vaquero? ¡Ay, no! ¡Buuu! Bye, bro Bye ¡Tú le pera! ¡Tú le pera! ¡Tú la cualla!